¡Aufecho! ¡Vivo y francho! ¡Que no siga! ¡Ah, para que aprendan, para que aprendan! ¡Ahora, mira, 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 mira! ¡Viva el que face! ¡Viva el que face! ¡Viva! ¡Viva, viva! Y, tres, dos, uno, SICA. Diego. Lleva cinco el SICA, lleva cinco. Paso, caño. Que y, tres. Lleva cinco el SICA. Lleva cinco el SICA. Lleva cinco el SICA. Lleva, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Check it out! ¡Check it out! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Pisa! ¡No! ¡Original Pisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párale, párale, párale! ¡Sí, ca! ¡Idhgh! ¡No! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1